En primer lugar, evidentemente en nombre del alcalde y de todo el consistorio de Barcelona, pues lamentar profundamente la muerte del pequeño de tres años. Para nosotros es una desgracia tremenda que esto haya pasado. Nosotros enseguida que hemos sido informados por el gestor de la instalación deportiva, nos hemos puesto en contacto, hemos mirado que se cumplieran los ratios y los requisitos que se requiere cuando un grupo organizado viene a una piscina municipal. En este caso era de una fundación que tiene su sede en el Raval y que era un grupo que estaba por debajo incluso de los ratios que nosotros exigimos cuando viene un casal de verano a utilizar una piscina municipal. Gracias por ver el video.